ahora bien vamos a pasar al condado miami day en cuestión déjame abrirle otro otra maquinita aquí otra maquinita mucho pasó no abre una maquinita motor con las máquinas de votación bueno voy a abrir aquí ahí está vamos para allá y voy a poner miami day county verdad y por qué voy a poner esto ahora porque al parecer nos quieren hacer pasar por tontos resulta ser que la comisión del condado miami day y quiero que compartan esto para que todo el mundo lo sepa y lo vea están tramitando están tramitando de alguna manera de alguna manera llenar esta vacante que está aquí la vacante del distrito número 8 que ahora mismo está vacante ahora mismo en ese puesto no hay nadie y como la quieren llenar puesto a dedo ellos quieren que esta vacante sea llenada por esta vacante sea llenada por la propia comisión no sé todavía que comisionados de la comisión del condado miami day están de acuerdo con que esta posición sea llenada o sea llenada o sea llenada de esta manera lo que nosotros podemos hacer para de alguna manera obstruir que esto suceda se lo voy a decir ahora mismo para que ustedes entiendan lo que podemos hacer tenemos que llamar a cada uno de los comisionados del condado exigirles que los que tenemos que decidir cómo llenar esa posición somos nosotros en una elección especial no puede ser esto que una un grupo de la de comisionados elijan de comisionados elijan quién va a llenar esta vacante no lo podemos permitir entonces de la manera que lo podemos hacer y escúchenme bien es yendo a cada uno de los comisionados sobre todo dejar mensajes dejar mensajes pedir hacer reclamos para que ninguno de ellos sea los que elijan ninguno de ellos sean los que elijan esta vacante del distrito 8 porque esto trae conflictos de interés se lo voy a decir no podemos permitir que ellos elijan quién es la que va a hacer esa vacante que haga una elección especial para el condado Miami-Dade y que se postule que se tenga que postular para esa posición mañana estaremos hablando con el comisionado Bobo para ver qué es lo que está sucediendo con esto yo traté de contactar algunos de los comisionados y no me contestaron pero voy a seguir insistiendo para que me puedan responder quiénes son los comisionados que están de acuerdo en ellos ha puesto a dedo seleccionar dentro del condado Miami-Dade quién va a llenar esta vacante del distrito 8 que yo no estoy de acuerdo y espero que usted tampoco porque nosotros tenemos que tener el derecho de poder seleccionar quién va a llenar esa vacante por eso llamen a la comisión aquí ustedes entran a Miami-Dade.gov y ahí usted puede ver la información de todos ellos pero llamen dejen sus nombres dejen también su información estoy buscando aquí una informacióncita que tenía por aquí para la comisión del distrito 8 y que ustedes no quieren que los comisionados seleccionen o llenen esta posición y que vayan a una elección especial ya que lo hagan de esa manera si les conviene bien y si no también bueno eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en el condado Miami-Dade le estaré informando qué son las próximas medidas que vamos a tomar de qué manera nos podemos unir para que esto no llegue a suceder porque estamos viendo lo que está pasando estamos sabemos 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 quién tomó la alcaldía lo sabemos sabemos que hay algunos alcaldes algunos comisionados que están con ella con Daniel y sabemos que la influencia política va a estar ahí y ustedes saben de qué lado se va a ir esa influencia política porque es lo que han demostrado de esto depende que no nos suban los impuestos de esto depende que no le quiten fondos a la policía de esto depende muchísimas cosas y sobre todo el bienestar de todos los que vivimos en el condado Miami-Dade estaba tratando de contactar a alguno de estos comisionados pero ninguno pudo acceder a mi llamado por el momento no sé si es que están ocupados hoy pero bueno el que siempre está conmigo es Evelio Medina a quien le doy la bienvenida Evelio muy buenas noches gracias por acompañarnos ¿cómo te sientes hoy? Bueno yo siempre bendecido y afortunado y contigo siempre y nuestros televidentes arrebatados así que estamos requete bien ¿cómo están ustedes por allá? todo bien Evelio todo bien pero un poco preocupado tú sabes que yo me preocupo mucho y tú me dices Darío no te preocupes tanto que tú tienes dos niñas no yo te digo no te preocupes sino ocúpate olvídate tú tienes que estar en la calle como te vi vaya tuve que mandar los servicios secretos porque te vi fajado ahí después los días que yo soy el que busco pleito en este pueblo te vi corriendo con la policía ¿qué tú estabas haciendo? eso es un tema que lo voy a tocar mañana porque hay muchas cosas que tenemos que hablar tú y yo después que te voy a llamar para hablar porque hay mucha tela por donde cortar cortar aquí y entonces estaremos hablando de eso un poquitico mañana si quieres te invito para que participes conmigo ¿cómo no? ahí hay muchas cosas hoy tuvimos al alcalde Suárez que estuvo hablando en entrevista exclusiva con nuestro colega Alejo Taola y creo que hay muchos muchos temas por donde cortar hay indicios que esto estuvo preparado hay indicios para poder un poco dividir la manera creo creo que creo que hubo un como decía Abel hace mucho tiempo un zarapatroso por ahí estuvo por ahí buscando buscando lío ¿no? por ahí estuvo en mundo inmundo 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 estuvo por ahí pero no no pudo estar muy poco tiempo pero desgraciadamente a él no se lo llevaron ¿qué le pasó a ese niño? no sé ¿qué le pasó? yo creo que no se ha sentido todavía realizado de lo que realmente ha hecho la dictadura castrocomunista al pueblo de Cuba todavía faltará muchos siglos para que pueda entenderlo quizás algún como él hay muchos que viven en Miami y viven de esa misma manera y van toda la semana como mula para allá también así que se ven vente al aeropuerto para que tú veas cuando hay así mismo es bueno sobre todo nos llamó muchísimo la atención que el primer avión que se fue a Cuba después de todo esto que los viajes estaban cerrados fue completamente lleno de hombres ¿no? no se sabe todavía por qué fue pero bueno eran casi todos hombres no había mujeres y no vaya es que es trágico y cómico y dice que dejaron 600 diferentes maletas aquí y que se quedaron en vaya en Blume se quedaron allá yo creo pobrecita es un desastre realmente Evel quiero hablar contigo quiero hablar contigo de un tema que me preocupa muchísimo y es el tema de esta vacante que hay en el condado Miami-Dade en el la vacante del distrito 8 háblame de esto porque me preocupa me preocupa y nos preocupa muchísimo de que esto sea otra maraña o patraña para llenar esta posición con fines políticos que tú crees pero no y te perdona porque como yo he estado hoy con el lío de que el viejo estuvo en un procedimiento explícame porque sinceramente cuando pasó esto y cómo fue no sé si esto fue reciente o cómo fue esto que pasó esto se viene preparando ya hace algunas semanas pero parece que no se le había hecho tanta publicidad pero quien ocupa o quien ha ocupado ese distrito el distrito 8 era el que ocupaba a ver que lo tengo aquí espérate quiero hablar con propiedades tú sabes no no sí 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 por eso no no las personas quieren quieren buena buena información esto no es fake news sí sí esto no puede ser fake news así que háblame un poquito cómo se compone la comisión en lo que yo estoy buscando exactamente quién era el que estaba bueno a lo largo y ancho del condado que tú sabes el condado puede empezar en el norte a los 200 y pico que estamos hablando de cosas como sunny house como aventura esto se sigue por lo que es miami garden sigue lo que es allá a la parte al oeste entre miramar que es esa parte de la 183 hasta la 200 y pico a todo el sur hasta obviamente florida city homestead el oeste lo tiene lo que comprende los everglades y lo que es al este la playa y lo que es la bahía son 13 comisionados se expandió ahora eran 9 hace muchos años son 13 y cada uno ocupa un distrito ejemplo tuvimos como 5 nuevos electos en este caso hubo una limpieza porque por lo que es los términos de elección o sea que ahora creo que en próximos dos años más o menos o le toca a Pepe Díaz le toca a Rebeca pero ahora entró Renesito por lo que era que estuvo y la que ya estuvo Bobo fuera entonces estaba Raquelita regalado entonces como se fue ahora la alcaldesa entró un sinnúmero de personas nuevas son 5 nuevos que entraron pero mayormente representan un distrito ok perdóname que tuve una confusión yo sé yo sé yo sé que yo sé que a ver está Rebeca Rebeca está Rebeca está en el 6 si no me equivoco el 8 era de Rebeca ese es el ah bueno entonces fíjate que eso eso es muy interesante porque yo yo me preguntaba eso y no sabía por qué nadie aspiró a ese puesto explícame ahora edúcame eso fue una cosa que me que fueron gatos por liebre es posible que pasó ahí no 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 se podía no se podía no sé no deseé responder esa pregunta fíjate bueno no no se podía para aspirar al alcalde si no me equivoco tienen que renunciar para poder aspirar pero a momento hay una vacante tenía que ver a quien va aspirar ahí no sé que no sé que vaya que usaron para eso debe haber habido algún tema político de que por qué no no podía aspirar a nadie en ese condado en ese distrito que dice dice algo en el artículo ahí que estás viendo no dice nada no no lo que simplemente dice es que ese era el o sea ese era el el distrito a la cual ella pertenecía y que ella oficialmente al ser electa tuvo que dejar ese distrito a no ser que ella no renunció se mantuvo y si perdía podía haber seguido siendo pero pero es ilegal que una persona no renuncie así que ya está si ese es el caso tiene que ver una elección especial te digo estoy hablando sin propiedad ahora porque tengo que estudiar más pero usualmente si tú y esto pasaron la legislatura de estado si tú antes no 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 era en efecto pero ahora sí por eso te fija que los senadores federales ejemplo la Kamala Harris si que si Dios quiere pasa y llegamos a la Corte Suprema y y no ganan esta gente que quieren poner los medios que ya tú sabes quién son Kamala regresa al Senado fíjate pero igual que los representantes pero localmente para tú vamos a usarlo a Daniel Daniel Fernández es comisionado de la ciudad de Corajevo va a ser una ciudad cualquiera tiene que igual quiere aspirar al alcalde de Corajevo quiere aspirar a otra a otra a la School Board o quiere aspirar tienes que renunciar si no estás en desacato de la ley así que si la vinca menos que hay una ley que pasaron que no sé si él no renunció efectivo a un tiempo antes de calificar para aspirar a lo que es el puesto de alcaldesa al alcalde del condado ella la pueden sacar de alcaldesa te lo digo yo menos que cambiaron la ley tenemos que averiguar eso hay que ver muy interesante está interesantísimo eso que tú me acabas de decir porque ella tenía o sea según lo que está diciendo me has dejado sin palabras realmente no pero es que no pero es que es simple como decía como igual que después de un tramo como decía el otro día Giuliani es tan simple que es obvio la ley dice que una persona Dariel no puede ocupar dos puestos tú no puedes ser comisionado de Cora Gable y alcalde si gana entonces si no renunciaste si no has renunciado entonces muy simple ¿qué pasó? que entonces estás cargado tienes dos cargos en este momento si ella no renunció de comisionada para el distrito 8 y juramento el otro día adelante todo el mundo allí lo que fueron entonces ahora ella está ocupando dos puestos en este momento de comisionada para el distrito 8 del condado y de alcaldesa que vamos a orar por ella que hoy fue afirmada que cogió COVID así que cogió COVID y esto es hoy si hoy ella ella y su esposo fue determinada que tenían el COVID el COVID esto es interesante hay que buscar la información para yo poder saber qué es lo que está sucediendo porque cuántos comisionados hay en la corte en cuántos comisionados hay en el condado 13 de 13 distritos a lo largo y ancho del condado no te escucho o sea específicamente son 13 quiere decir que en este momento 13 13 como el Consejo de Jairía tiene 7 concejales y un alcalde esos son 13 comisionados y una alcaldesa Ebelio Ebelio no te escucho Ebelio sí ahora sí nada te digo que hay 13 comisionados 13 comisionados y un y una y la alcaldesa en este momento ok según según tengo entendido Ebelio según tengo entendido ella renunció un día antes ok según tengo entendido habría que ver legalmente qué fue lo que sucedió realmente bueno entonces lo que entonces lo que entonces entonces ya estamos hablando de una traquimaña hablando con puro cubano porque a lo mejor renunció renunció el día antes y a nadie le dio la oportunidad para como una como una estrategia para ello nombrar a alguien pero yo pienso que de todas maneras tiene que ver una lección especial para cubrir ese pues ese escaño interesante tu comentario interesante tu comentario sí bueno es más que esto tenemos que esto tenemos que profundizarlo esto hay que profundizarlo más esto es sumamente sumamente importante porque aquí tiene diferente depende porque hay que estar seguro si no renunció a tiempo ella hoy por hoy no pudiera haber aspirado alcalde porque no porque no hubiera podido si renunció con la traquimaña de eso bueno hay que tener una elección especial para pero no puede nombrar nadie no puede nombrar de dedo creo yo no se debe tiene que haber una elección especial porque eso es lo que están diciendo que van a ser don Margo de dedo puesto a dedo no bueno tenemos que poner carta del asunto después que se haga vamos a averiguar pero no podemos tenemos que primero tenemos que ver donde fue el fallo ese para no decir que hicieron algo vaya premeditado hay que ver si fue como fue porque eso es un puesto muy importante yo creo que tenemos que profundizar y mañana vamos a buscar información acerca de esto no total no total porque como digo tiene mucha mucha repercusión tiene mucha repercusión esa área que estamos hablando es una área muy importante bueno todos los distritos son importantes pero eso específicamente pero y una pregunta porque te digo cuando vino a reducir esa historia hoy hoy eso empezó hoy ah por eso por eso aparece aparecer también como fue que esto viene de hace días al parecer no yo tú sabes que cuando tú estás involucrado en esto algo te sale te sale diferente eh increíble que yo estuve contando y me faltaba alguien y yo no sabía quién era es increíble porque yo son cinco nuevos electos reelecto en este caso fue yo Martínez que vaya si yo decía falta algo aquí y no entendía qué era y mira Evelio quiero agradecerte por compartir con nosotros te invito para que mañana le demos un análisis más profundo a esto yo voy a hacer un poquitico voy a averiguar y vamos a hacer hay que indagar porque las personas tienen que saber porque hay muchos movimientos así que como dicen que no no deja mucho que desear son parte de la esquema que está pasando claro que sí por supuesto Evelio gracias siempre por estar aquí por nosotros algo nuevo de las elecciones presidenciales mira tenemos lo que estamos haciendo lo que seguimos fíjate que es un plan y el plan no ha cambiado tenemos que ir a agotar todo lo que es las cortes bajas en este caso las cortes estatales y las cortes de distritos federales y si no haces eso nos puedes ir a buscar el el último el último oportunidad que tengamos que es lo que lo queremos ahí que es la la corte suprema si te acuerdas el día antes el día acción de gracia que no hemos hablado bueno saludamos pero no hemos hablado de lo que es eso viste que el voto fue con la mayoría 5 a 4 otra vez Roberts que supuestamente para que en contra de Cuomo Evelio perdóname que te haya interrumpido mira aquí mi gran amigo y colega alguien que admiro muchísimo porque siempre ha estado ahí Angelín Angelín el que bravo ahí está mi gran amigo Ángel y periodista un periodista muy profesional del sur de la Florida que siempre lo digo y está puesto en mi resumen lo tengo que decir no porque me está mirando ahora sino él lo sabe a quien quiero mucho admiro me dio lo que dice se renunció un día antes de jurar como alcaldesa eso es ilegal ajá y dice ellos dicen también me está diciendo ellos dicen que la elección especial va a costar unos 450 mil dólares y que lo pague ella pero ahora esto me ha dejado esto me ha dejado no pero fíjate fíjate gracias Ángel pero como te expliqué muy bien abrazo mi hermano fíjate fíjate lo que hablamos entonces ella no puede no puede ser alcaldesa porque la ley si no me equivoco es que si ella no hubiera renunciado antes de calificar como candidata ella está en desacato a la a la ley así que ella hoy por hoy si la vaya si es la misma ley que yo me acuerdo no te puedo decir ella hoy por hoy tiene que tiene que sale como alcaldesa y vamos a ver si hay una elección especial o si entra bobo porque porque ella entró ilegalmente si ella renunció como dice aquí Angelito un día antes de jurar como alcaldesa y no renunció antes de calificar ella está afuera creo yo vamos a déjame ver si Ángel me puede déjame ver si si tengo si puedo entrar con Ángel por el teléfono y los tres debatir un poquito de esto bueno dale déjame ver si Ángel estará disponible en este momento para que entre conmigo en vivo ah espérate si lo tengo aquí Ángel Sabión gracias por acompañarnos gracias mi hermano por esta oportunidad estás en vivo aquí compartiendo a través del teléfono gracias por estar ahí cuéntanos un poquito de esto Ángel porque ahora esto si nos ha dejado nosotros como en Bambelina bueno un saludo a ti Abelito Medina que también lo escuché ahí opinando que pasa mi hermano how are you happy thanksgiving y saludos a ti a la familia vamos te escuchamos Abelio no te escucho porque te estoy poniendo a través yo te escucho yo te escucho bueno de cualquier manera si lo que tú estás tratando de la nueva alcaldesa la señora Levín Cava como bien dices hay una controversia generada a partir del hecho de que ella utilizando dentro del marco de la ley el mismísimo borde es decir ella se reservaba el derecho de renunciar un día antes de la juramentación de manera que si no salía electa entonces ella conservaba su posición como comisionada que pasa con eso que ahora le avisan a los constituyentes que la elección especial que buscaría llenar ese espacio vacío es decir el que ella dejó como comisionada para aspirar a la alcaldía y como ella salió electa alcaldesa costaría al departamento de elecciones cuatrocientos cincuenta mil dólares el problema es que los comisionados dicen que eso es demasiado dinero para una elección especial y no es menos cierto de que es bastante dinero pero dentro del presupuesto del condado que como tú bien sabes consta de nueve mil millones de dólares nueve mil millones de dólares hay millones de dólares por ejemplo a grosso modo que se utiliza para asignarlos a eventos especiales como la parada del Orange Bowl tres millones entonces ahora con las limitaciones que hay producto de esta pandemia bueno que ha alcanzado hasta la primera familia del condado a la señora Levín Cava que como tú me informaste ella y su esposo dieron positivos al coronavirus esas actividades no van a tener lugar es decir esas actividades muchas de esas actividades a las cuales se les asigna dentro del presupuesto general del condado cierta cantidad de dinero no van a tener lugar entonces ¿por qué ahora dicen que la elección cuesta demasiado que son cuatrocientos cincuenta mil dólares en comparación a tantísimo dinero que se va a quedar ahí en las arcas del condado y que después a discreción los comisionados estarán pues y la alcaldía distribuyendo porque como tú conoces el esquema o el sistema de gobierno del condado después que lo instituyera así el autor alcalde y reciente candidato a la alcaldía del condado Vales Penela es un gobierno de alcalde fuerte eso quiere decir que el alcalde es el administrador y el alcalde es el que prepara el presupuesto entonces bueno ahora ¿qué pasa? que se ponen de acuerdo todo y votan votan por un comisionado de Avedo para evitar esa elección en el pasado han habido realmente comisionados de Avedo que no han sido malos pero eso cuando ha habido un retiro inmediato alguien que de repente queda muy poco tiempo entonces nadie va a querer postularse y van a hacer una elección por gusto porque quedan tres meses nada más del mandato que queda disponible cualquier cuestión de eso pero en este en este caso es un término completo quiere decir que esa persona que va a poner la misma comisión va a responder seguramente a los intereses de quienes la escogieron y votaron por ella que al final de la jornada tras Juan Balina siempre ese tipo de en el buen uso de la palabra sin que haya ninguna acusación implícita que se parezca solo negocian solo negocian entre ellos y terminan robándole diría simbólicamente el derecho a los votantes a que escojan a sus líderes bueno siguiendo el único punto que estoy con Angelito en su aceptación la realidad la realidad es una la realidad es que primero ante todo los nueve mil millones de dólares vienen de nosotros los contribuyentes déjame ver si te puedo conectar por aquí también por la computadora no no porque bueno habría un poquito de leer pero Evelio está diciendo Evelio es que no te puede escuchar porque yo lo tengo a ver por el teléfono ¿cuál era tu pregunta Evelio? claro que tú estabas firmando el único punto es que aquí en el estado de la Florida hace tiempo que se cambió la ley por si tú vas a aspirar a un puesto más grande federal ok y no tienes que renunciar pero si es luego con Dal local tiene que renunciar Evelio vamos a terminar con Ángel para poder porque hay mucho delay no podemos queda un poco mal algo más que usted quisiera compartir con nosotros porque me parece esto ahora me ha dejado fuera de completo en bambalina como pudiéramos decir mira hay un precedente de lo que decía Evelio justamente la ley establece los límites es decir unos plazos de tiempo en el que puede renunciar o tiene que renunciar un aspirante a la juramentación tú recordarás o recordarán que no hace mucho tiempo atrás hubo un incidente similar en por dejeza por dejeza en la pequeña ciudad de Sudor y ahí el alcalde tuvo que abandonar la posición por una demanda que se interpuso por violar la carta constitutiva de la ciudad por dejar en ese momento de de renunciar en el en el periodo de tiempo pero las leyes cambian en dependencia de la de la contienda y eso es lo que me gustaría que la gente estuviera pendiente de que el día a día está en la alcaldía de tu pequeña ciudad los comisionados que son la gente que a grosso modo terminarán teniendo que resolver cualquier situación en tu en tu vicindario cuando ya el gobierno federal intercede y hasta muchas veces lo hace demasiado tal demasiado tal cuando el gobierno del CARES Act se está yendo ahora para las municipalidades porque lo han reclamado como dinero que se había quedado en el condado y que es lo que hacen ahora los políticos en su gran mayoría no en su totalidad pero en su gran mayoría bueno pues reparten a su gusto y antojo el dinero a donde les dé la gana marcando las necesidades que ellos entiendan sin tener en cuenta tú sabes quiénes de verdad tienen necesidad o no y derechos a recogerlo se los dan por nada a los alquileres se los dan a supermercados mira la ciudad de Miami le está dando certificados de compra de ese dinero a las personas afectadas y fíjate que esos certificados de compra no es para que tú compres la bodeguita en la esquina de tu casa no es para que tú compres el public dime tú si el public necesita eso vaya no tengo nada contra el public ni cosa que se parezca claro pero debería ser para que tú pudieras comprar donde tú quisieras no específicamente un mercado y más bien un mercado tan grande como public que ha sufrido muy poco efectivamente no que de hecho de hecho es uno de los pocos beneficiados de la pandemia han sido los supermercados de la ferretería y claro y bueno porque parece que en esos lugares el coronavirus no estaba tú sabes le gusta ir entonces esos lugares no lo sabe le dieron 3 millones de dólares bueno nada disculpa que me haya no 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 que me haya colado así en el programa oye gracias por la oportunidad de compartir con nosotros siempre gracias sobre todo por tu amistad y tu hermandad gracias a ti hermanito gracias 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 saliste hoy ah no salía pero no gracias hermano bendiciones bye Evelio perdóname porque te puse porque había un delay ahora sí me he quedado fíjate ahora sí abriste la caja de Pandora con esto tú pensabas tú pensabas que ya ya vos no sabía nada ahora se pone bueno porque si yo como te estaba hablando si yo vaya por lo que sea ahora por arribita todavía no he indagado si yo fuera bobo mañana no fui bobo si yo fuera bobo pero no el bobo sino el bobo que aspiró contra la cava mañana estoy imponiendo a momento en la corte diciéndole que ella no renunció antes de aspirar no no juramentar aspirar o cualificar para el puesto de alcaldesa ella ella hoy le cogió el cover y otra cosa más si es el caso ese porque localmente puede ser que cambió pero localmente no no está hablando en este momento estatal que creo que también pero localmente tiene que renunciar antes de calificar porque hoy por hoy hoy por hoy ella es es comisionada y alcaldesa tiene dos puestos y eso es ilegal oh my god Evelio me voy a ir con esta porque ahora sí me he quedado anonadado me voy a ir con esta hay que estudiar hay que estudiar te voy a amar ahora cuando termine el programa y vamos a meternos vamos a poner acción sobre esto ya vamos a poner muy importante eso gracias Evelio que Dios te bendiga gracias a todos amigos miren esto esto son las cosas que no podemos permitir vamos a buscar información para que nuestra comunidad esté sumamente informada específicamente aquí en el área del condado Miami-Dade